hola mis chicas como están buenos días por esta mañana martes martes si es un día martes por aquí bendito dios y pues yo me ando haciendo supuestamente el cafecito por la mañana y ya tengo un rato a que no he estado muy constante en mover mi cuerpecito porque pues ustedes saben mis papás están aquí les doy su atención a los dos porque he estado viendo muchos comentarios que están diciendo que yo ignoro a mi papá o sea ustedes ven que los trato igual les doy de comer igual lo siento igual obvio que yo platico más con mi mami porque somos mujeres obvio que estoy más apegada a ella por esa misma razón de que pues hay más confianza entre mujer y estaba viendo muchos comentarios que bueno ya saben que cuando empieza un comentario luego empiezan los demás a comentar la misma opinión que es pues como cada persona lo vea con sus propios ojos así que yo siento que para mí yo los trato igual los quiero igual jamás va a haber diferencia entre papá juan y mamá rosa pero he estado viendo muchos comentarios que dicen que yo procuro más a mi mamá que apapacho más a mi mamá yo a mi papi lo abrazo también lo beso lo apapacho claro que mi mamá es la más chiqueada porque es la mujer es la mamá es la gallina de los pollitos hasta mi papi la chique a ella le hace sus cariños la o sea como que ella es la más consentida por lo mismo que ella es la mamá luchona la mamá fuerte la mamá que todo nos nos da de comer la mamá que todo está al pendiente de nosotros o sea ella ella es la que está ella es el centro de atención de todos porque es la que nos ha es como que sin sin ella pues nos sentimos como que abandonados y ahorita estoy sola y me siento triste porque no está mi mamá y no está mi papi pero yo yo los dos me chicas yo no tengo diferencia ni de uno ni de otro yo sé que es como que dicen que mi mamá quiere más a mi hermana que dicen que mi mami quiere me quiere más a mí que dicen que no sé o sea nunca nunca se va a acabar esto de de quién quiere quién quiere más a quién no importa lo que yo haga no importa lo que yo mueva si cambio el mundo de cabeza no importa mis chicas siempre va a haber comentarios así de que de que uno desprecia a otro más y que bueno ustedes saben ustedes me entenderán para qué les hago el chorro mareador pero si mis chicas no no piensen eso y otra cosa vamos a estar aclarando algunas cositas por aquí están diciendo que ahora ya le estoy quitando el cuarto mamá rosa miren yo siempre digo que el cuarto de visitas porque mi mami tiene visa mi mami no puede estar mucho tiempo aquí en eeuu y yo siempre digo que es el cuarto de visita porque es para la gente que venga a visitarme obvio que sí si viene mi hermana si viene mi amiga adrianita que ya la estoy invitando que venga para acá a su casa y que ya tiene su cuartito que ese cuartito va a ser de visita ahora aquí va al tema ese cuarto es para mis papás obviamente ellos son los primeros son para mis papás pero cuando ellos estén aquí ese cuarto es para ellos totalmente así llegue la visita si llegue no sé quién ellos se van a quedar en ese cuarto si ellos están aquí conmigo de visita si ellos no están aquí están en méxico y llega la visita obvio que yo voy a usar ese cuarto para la visita ni modo que llegue la visita y yo tenga el cuarto ahí vacío y que les diga ah no no se pueden meter ahí no se pueden meter ahí porque ese es el cuarto de mamá rosa y no lo pueden usar o sea hay que tener lógica mis chicas o sea las palabras que yo digo es hay que tenerle lógica a qué quiero decir que yo le digo y le llamo un cuarto de visita porque obvio cuando mis papás no estén aquí va a ser para la visita si viene mi hermana si viene brendita si viene william si viene mi cuñada si viene alguien de mi familia de mi suegra de mi ex de gringo obvio que ese va a ser el cuarto de visita porque está desocupado y pues uno se reparte aquí los cuartos como uno quiere o sea sin ofender y sin que ustedes se ofendan pero es que como o sea como la gente se va a enfocar tanto a una familia que hasta nos manden de que digan no y sabe tú tienes que darle ese cuarto a que no sé quién a no sé cuál o sea uno como familia que me chicas sin ofender como les digo uno va a decidir qué hacer con la casa o sea es mi casa si yo quiero ese cuarto que sea para mi mamá va a ser para mi mamá si yo quiero que sea para win va a ser para win si yo quiero que sea para mi suegra va a ser para mi suegra o sea es la decisión que nosotros tomemos con mi esposo para quien va a ser ese cuarto porque pues es nuestra casita y pues en nuestra casita nadie manda más que yo y mister gringo que somos el el núcleo de este hogar así que pues eso y también pues es decisión de uno a quien le quiera dar el cuarto y yo siento que mucha gente se toma todo a pecho de que hasta nos quieren mandar de cómo colguemos un cuadro que a quién le vas a dar ese cuarto que no sé qué o sea somos personas públicas yo sé pero pues también uno tenemos decisiones personales y a lo mejor a algunas personas no les va a parecer de que cómo tomamos nuestras decisiones de nuestro hogar o cómo repartimos los cuartos o si a emily le queda el cuarto principal acá de nosotros y yo digo bueno emily pásate para el cuarto de nosotros es para ti y si yo lo quiero así mis chicas pues es que es mi decisión si me entienden así que pues me da me da como que como que no sé no sé cómo que me siento como que que ni en mi propia casa yo puedo decidir qué tengo que hacer si pongo a mis papás acá si mis papás están acá si emily está casi bueno está acá o sea eso ya es como muy personal del del hogar o sea de la familia de mis decisiones o sea yo tengo que decidir pero pues son muchas cositas o sea muchas yo sé es mucha controversia a veces de que pues todo todo el mundo puede ver mi vídeo todo el mundo puede opinar gracias y agradece porque estén viendo mi vídeo pero pues también les quiero decir que pues hay límites para dar órdenes cuando uno opina en los comentarios o sea como tú vas a ir a ordenarle a otra persona que hace vídeos donde poner a su familia en cuarto ponerlos obvio que que pues no verdad no se puede porque pues es su casa es su familia es su hogar es es pues no no se puede dar órdenes a nadie que hacer con su vida con su casa o con lo que tenga pero bueno esa es la plática de esta mañana y no sé por qué me ahora me puse a platicar todo esto es que estaba leyendo los comentarios del último vídeo y como que ya he estado leyendo así como que de días atrás semanas atrás comentarios así como que pues si una vez es dan ganas de contestar y da explicación y pues está en el mismo en el mismo tema de los comentarios así que mis papás ya se fueron con mi hermana toda esta semana van a estar allá con ella mi hermana se ve un poquito mejor ya no tan al cien al mil yo le digo a mi mami maris se ve bien por fuera pero en realidad no está bien ella está enferma así que tiene que tener mucho cuidado como qué es lo que come mucho reposo qué es lo que hace y todo todo eso mexicas porque ustedes saben que la recuperación y estar como antes estábamos bien pues es muy lento es trabajoso a veces recuperarse de alguna enfermedad y pues mis papás se fueron allá con ella para estar con ella pero sí mexicas así que es lo que estado pasando por esta mañana por esta plática por la mañana que quería tener con ustedes a veces es bonito uno pararse y respirar de todo el ajetreo que tenemos durante el día y que te muestro esto que te muestro lo otro que mira que esto a veces hay que pararnos de mostrar y mostrar cosas y mejor platicar entre nosotros pero pues yo les agradezco muchísimo mis chicas yo yo les comento esto sin ofender a nadie sin hacer grosera con nadie por supuesto que no yo no estoy hablando muy educadamente sin grosería sin cara sin nada yo estoy platicando mi punto de vista yo sé que ustedes tienen de ustedes y se respeta pero pues yo también quiero a veces pararme y decirles lo que yo pienso de lo que ustedes piensan así que pues estuvo bien esta plática como quiera